Hola, mi nombre es Raúl, muchas gracias por visitar y apoyar mi canal, el día de hoy quiero invitarlos a todos ustedes a que me acompañen a vender hasta Cuauhtla, Morelos y pues nos divirtamos juntos, esquivando ahí fiscales, policías que nos hacen muy difícil la labor de estar vendiendo y bueno pues toda una proeza, una odisea el video del día de hoy, vámonos para allá pues así es nuestro modo de ganarnos la vida y pues me da mucho gusto compartir hoy con todos ustedes por medio de este video pues la forma que tengo para visitar, son de madera y son escribe amiga, no se maltratan, no se deshojan, son cien hojas mira este es otro pasillo donde también suelo vender bien pero hoy no hay mucha gente si son las escribe, si son de madera mira, son de aprenta, son cien hojas mira no se te maltratan, no se te deshojan, bueno pues me siento pues no avergonzado ni apenado porque pues es mi forma de ganarme el dinero y para mi es muy bonito que la gente se emocione me diga que están muy bonitas, algunos me felicitan por el trabajo y bueno, yo siempre vengo contento y con un ánimo pero el día de hoy vengo con ese entusiasmo y esa alegría al doble, al doble porque pues hoy les comparto conmigo, vienen todos ustedes conmigo, los traigo vendiendo el día de hoy y pues vamos a gritarle son de madera, son escribe mira, no se te maltratan, no se te deshojan son de madera, son escribe, no se maltratan, no se deshojan, son cien hojas amiga si son escribe, si son de madera mira estoy caminando, no puedo estar vendiendo prohíbe el que ven simplemente que hay lugares, por decir tú los haces se te puede dirigir en un lugar donde están los artesanos y darte un lugarcito para que puedas exhibirlos si me entiendes mire, no quiero ser grosero ni entrar en detalle alguno pero hice lo que usted me estaba indicando hace un momento de ahí mi exaltación, este, ¿y qué cree que me hicieron? llegaron unos señores y me dijeron que no podía estar vendiendo mis cuadernos y pues me prohíben la venta, me hacen muy difícil mi venta, yo no estoy haciendo mal a nadie simplemente me estoy tratando de ganar una moneda, yo los hago con mi mano y me recogieron del lugar donde yo pedí y estaba pagando 20 pesos de plaza de hecho por eso hice este exhibidor y ando a pie para que ya no me estén molestando y me dejen ganar una moneda honradamente este, qué mala onda se lo voy a dar en 30, los estaba dando en 50 pero me tengo que retirar del lugar ¿fue aquí? sí, claro, ya pedí permiso pero ¿qué creen? aquí, de este sí, allá adelantito me levantaron del suelo y tuve que hacer este exhibidor y pues la delincuencia sí, es lo que le está diciendo ya se le comentará mire, estos son de 30 y estos de 60 te los saco, Manta, permíteme les agradezco mucho ya no tiene como este este, ya es el último, Manta es que como los hago a mano, son diseños únicos que ya no vuelvo a hacer otro como ese una porque ya no tengo poste le agradezco mucho así está bien, Manta ya no tengo que ir ay, te agradezco mucho híjoles, antes de que me vayan muchachas lo estoy rematando de a 30 y a 50 pesos me prohíben la venta aquí pero este, pues hice mi exhibidor y pues ni con el exhibidor puedo estarlo vendiendo yo los hago a mano y pues el día de hoy la semana pasada me pegaron por andarlos vendiendo y miren, estoy grabando por lo mismo de que ya me agredieron y pues es una moneda honrada que yo intento ganarme día con día y no me dejan se los saco, Manta son profesionales, si enoja ah, te lanzo, Manta ¿cuál querían? yo ahorita me retiro no quiero problemas, este, señores sí, Manta en 60 sí, una disculpa, eh por lo mal que me veo ahorita es que me pusieron un poco exaltado y nervioso en 30 y en 60 las palabras son libretas mira, Manta ya nada más me quedan de a 30 sencillas las portadas se las ponen como con laca 30 pesos ah ¿cuáles son de 30? toda la sencilla, la lisa ay, mía luego de la médica y de la camioneta nada más no, yo quiero una pero de coco de coco sí, tengo de coco sí, Manta hay una disculpa me hacía se me hacía más fácil ponerlos, este en el suelo pero gracias, Manta sí, Manta sí, tengo de cuadro grande sí, me hacía de cuadro grande una disculpa este ay, qué pena ¿de qué lo quieres, Manta? de coco, pero de cuadro grande ¿te puedo dar de sí, Manta? en 30 pesos, Manta toda la sencilla de coco, de cuadro grande sí, ¿por qué es tu cuadro grande? el gatito chécame este es cuadro grande está bien bonito el gatito ya no tiene otro chécala ¿no la tienes? entonces, ¿cómo me la das? sí en 50, Manta llévatela la estaba dando en 60 pero antes de que me vayan a pegar otra vez gracias a ustedes, muchachos este pero que vienes a ti pero de cuadro grande sí, Manta es esta en 50 llévatela mira, Manta es que me la tuve que ingeniar para los exhibidores y ni así miren ¿no tienes en cuadro grande? porque también es cuadro chico ahí se me gusta más sí, ve ya no, Manta sí se me gusta más es que no se me gusta me encanta como se ve este no, Manta ya no tengo aquí tiene un cuadro grande ah, pero usted quiere como para Kinder ahí te lo agarro, Manta muchas gracias sí sí, Manta cómo no sí, Manta toda la sencilla en 30 y la resaltada para que me la lleve ahí está la doy en 60 llévatela en 50 no te des cambio, Manta ya se me acabó aquí Manta los estoy filmando no me dejan no me dejan vender él es uno de los que me echa a cada rato a los fiscales ellos sí pueden estar estorbando al paso violando el bando municipal una persona que tiene los problemas que yo tengo pues se me hace más complicada la situación pero pues gracias que me acompañan en vivo y pues ahí les dejo otro compañero de los comerciantes que pues la zona no nos la permite para la venta y bueno pues qué mal y pues nos prohíben la venta en todo momento por eso yo grabo y pues ahí está la mafia de aquí que pues me hace muy difícil mi labor y vamos a ver si aquí no nos molestan tampoco aquí pero estoy caminando si claro este no pensé que fuera un delito que yo que yo me ponga a vender no no es posible que no me deje vender señor no estoy ni en el suelo la vez pasada me agredieron me quitaron mis cuadernos levanta su carilla hágame favor qué mala onda yo me cuesta mucho trabajo hacerlo de ese lado si no habrá problema caballero pues miren aquí también la autoridad este pues ustedes también me van a prohibir que venda mis cuadernos no 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 me prohíben con el caballero bueno pues aquí me dicen que pues prácticamente me dedique a robar en vez de vender y ganarme una moneda honrada yo los hago con mis manos no me dejan vender y bueno pues ahí les comparto nuevamente el señor pues intenta grabarme ya está con los policías y pues el tipo ese este pues vamos a grabar nuevamente y vamos a ir a hacer nuestra labor esperamos que ahorita no nos agredan y nos quiten las libretas y pues le agradecemos el apoyo a toda la gente que nos ve y pues nos ayuda ahí están los muchachos y son de madera mira amigo no quiero problemas oigan oigan mira yo no sé yo no sé qué onda pero está todo esto está en vivo por eso me vale madre que está en vivo nada más me estoy ganando una moneda mira no sé wey pero ya me pegaron y me quitaron 25 libretas y me las quitaron en la otra calle yo no sé pero déjenme vender pero a ti te gusta bien pero a ti te gusta bien